Y a su consultorio estaba llegando mucha gente con neumonía, una neumonía rara, una enfermedad rara que él inmediatamente asoció con lo que había pasado por allá en el año 2003 cuando dio esta enfermedad del SARS, que también nació en China. Y él advirtió a otros doctores sobre esta enfermedad y luego la policía, las autoridades lo tomaron preso porque él, según las autoridades, estaba esparciendo rumores y estaba causando caos en el sistema social, es decir, que no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Sin embargo, él dijo que él no podía callar, él no podía dejar de decir lo que él estaba viendo y él mismo con el tiempo se dio cuenta que estaba contagiado de esta enfermedad coronavirus y murió el 7 de febrero. Pero lo que no sabíamos y yo no sabía es que él era cristiano. Ser cristiano en China es algo inusual, es algo raro, es algo muy, muy difícil porque el gobierno chino es muy fuerte con todo lo que sea religiones y todo lo que sea el cristianismo. Y pues me sorprendió que él siguió en su deseo de servir a su gente porque él tenía una pasión por servir a los demás y no tuvo miedo en seguir sirviendo a la gente, no se escondió. Y antes de morir dejó un poema y en ese poema una de las escrituras centrales era Segunda de Timoteo, donde toma él palabras del apóstol Pablo. Pero también me impresionó es que él era muy joven cuando Paulinita me mostró la foto por primera vez y me dijo, este es el doctor que falleció hace poco. Yo vi la cara y dije, ah bueno, ya estaba viejito, está bien, que se muera. Pero después mirando bien las noticias era muy joven, ¿cuántos años tenía? ¿se acuerdan? 34 años. Su esposa ya tiene un bebé y su esposa está ya para dar a luz en estos días, en ese momento tenía 8 meses de embarazo de su segundo bebé. Pero él, como les digo, fue muy valiente y dejó estas escrituras dentro del poema que él escribió, escribió un poema. Y en ese poema citó la escritura de, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este momento este doctor es considerado un héroe en China, es un héroe por muchas razones, porque primero que todo no huyó de su servicio, de continuar sirviendo a la gente, porque fue capaz de hablar a pesar de que él sabía de la persecución y que es prohibido. Ustedes saben que China tiene uno de los sistemas más impresionantes de control de la gente. Ellos tienen, de hecho, precisamente con toda la tecnología que ellos han desarrollado, ha habido una pelea entre China y Estados Unidos por los teléfonos, ¿se acuerdan? Y es porque ese sistema que ellos han desarrollado es supremamente magnífico, es buenísimo, es magnífico, pero en las calles de China están llenas de cámaras que tienen identificación del rostro, ellos tienen una capacidad para saber quién es quién, para dónde va, qué está haciendo y de qué orientación es cada persona. Así que hay muchísimo control sobre la gente y es apenas entendible tal vez, porque siendo 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes, pues tienen que tener el país así fuerte, muy fuerte y está muy controlado. Y él fue la primera voz en muchas otras personas que comenzaron a hablar acerca de que el sistema es demasiado opresivo y han estado las autoridades tratando de controlar esto porque hay mucha gente que ha comenzado a hablar y a llamar la atención y están circulando casi que ya no se puede ocultar las cosas, no, es la tecnología, es para controlar, pero no lo pueden controlar todo y ha salido mucho video donde la gente está comenzando a mostrar la realidad que hay en China con respecto a esta enfermedad y los controles que tienen con respecto a esta enfermedad. El asunto es que él se convirtió en un héroe, pero es el primero de muchos héroes que son, los héroes de este momento en la China son los médicos. Los médicos, hay alrededor de 1.700 médicos oficialmente contagiados con el coronavirus y no se sabe cuántos de ellos han muerto. El asunto es que esto se mantiene muy controlado, no se sabe realmente las cifras exactas de las personas que están muriendo y los videos que están circulando es de cómo es la realidad de los hospitales llenos, llenos de personas en ambientes donde no hay manera de protegerse y donde los médicos están exhaustos, dicen las noticias, exhaustos, trabajan demasiado y algunos han hasta caído ahí, ¡pum! ¿No? Pero trabajan demasiadas horas, duermen como pueden en algún lugar, trabajan 16, 18 horas los tienen y ellos en este deseo de ayudar a su población. Hay una angustia allí, en China de verdad, es que la enfermedad es más difícil de lo que se está pensando allá. Y pues claro, todos los países alrededor han cerrado comunicaciones con China, no hay viajes, los vuelos están limitados, ustedes han oído las noticias de los barcos que son de turismo y que han llegado a algunos puertos, no los dejan, no sé por qué usan la palabra atracar, ¿no? Para nosotros atracar es lo que hacen aquí en la calle la gente, pero atracar es llegar a los puertos y desembarcar, no los dejan desembarcar en ningún lugar por el miedo de que traigan chinos. Y hubo un barco que estuvo mucho tiempo en las costas del Japón, con muchos enfermos. Así que esto es una crisis internacional. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a Latinoamérica no ha llegado esto? Y estaba leyendo un artículo acerca de por qué no ha llegado todavía el coronavirus a Latinoamérica, aunque se dice que ya hay casos, y es porque nosotros afortunadamente no tenemos tantos lazos económicos con China, no tenemos gente que está viniendo de allá, yendo para allá, no hay mucha gente que está entrando y saliendo de nuestro país y viniendo personas de allá. Pero hay otros países que sí tienen una relación con China continua, y entonces van como 26 países donde están en este cuidado, en esta angustia. Estamos esperando que pase el invierno, porque es una de esas enfermedades estacionales, que con el invierno, con el frío, ustedes saben que en el invierno, en estos países que tienen estaciones, pues los cambios de temperatura son enormes, porque la gente al salir, al salir de sus casas, tienen que ponerse el abrigo y encima del abrigo otra cosa y encima la bufanda y encima el sombrero y encima una cantidad de cosas que los protegen cuando están en la calle, cuando están afuera, y luego tienen que llegar a lugares donde está calientico y se tienen que quitar todo. Es todo un, ¿qué les digo yo? Bueno, es un proceso salir de la casa y volver a la casa y en esos cambios de temperatura mucha gente se enferma, mucha gente se enferma y bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Y los médicos, aquí ella con su carita marcada de las horas que llevan sus caretas protegiéndose, pero los héroes en este momento son los médicos. Entonces, ¿cuál es entonces la pregunta que podemos hacernos? ¿Cuál es el deber cristiano en los tiempos de crisis? ¿Cuál es el deber cristiano en los tiempos de enfermedad? Y pues aquí esta es una pregunta que tenemos que enfrentar, porque se nos ha vendido la idea de que en estos tiempos de crisis, pues que a nosotros no nos va a pasar nada. Y bueno, sí, Dios nos va a proteger, de eso no hay duda. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Para comenzar, quiero decirles que yo personalmente, yo personalmente soy alérgico a los hospitales. A mí me da, yo huelo y hay unos olores típicos, ¿no? De los hospitales, y yo huelo ese olor y me siento terrible, terrible, terrible. Y he tenido, les cuento también, en estos días he orado para decirle a mi padre, Señor, quita esos miedos y esa actitud negativa, porque la verdad es que estamos enfrentando cosas que me van a hacer llevar, ir a estar, acompañar a mis propios familiares en sus angustias. Mi mamá, pues mi mamá ya es una persona adulta, y pues ella ya no controla a veces sus esfintes, ya, ¿no? Y a veces uno tiene que entrar al baño y tiene que limpiar, y eso es terrible. Y a veces no huelen bien, no huelen nada bien. Y entonces tengo dos posibilidades, o me escondo y pago a alguien para que lo haga, o yo cambio mi actitud y estoy dispuesto a servir. Y yo admiro mucho a Paulinita, porque como ella estaba diciendo, el papá ha estado en el hospital. Y la admiro mucho porque ella tiene como una facilidad, no que sea fácil para ella, pero está más dispuesta a ir. Y yo digo y doy gracias por todos los médicos y por todas las enfermeras que son valientes. Es un llamado de Dios. Es una misericordia de Dios con la humanidad, las enfermeras y los médicos. Algunos cometen errores. Con mi suegro cometieron un error fuertísimo. Le aplicaron una inyección que fue catastrófica para él. Catastrófica. Y no fue la única persona que ha sufrido esto en nuestro edificio. En estas mismas circunstancias, una señora que la llevaron a un hospital, también le pusieron una inyección mal. Y estuvo, la pasó muy mal ella. Pero este asunto de cuidar de nuestros viejitos, de estar en hospitales y todo lo demás, para mí es muy complicado. Y yo digo, y Señor, y esto es solamente algo tan sencillo que yo hoy visito a los que yo amo y a los que yo quiero. Entonces, ¿cómo será si tú me pones a mí a servir a otras personas? ¿Cómo será? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo usted va a manejar el asunto de las crisis y de los tiempos de crisis, las enfermedades, las angustias por las que este mundo cada vez más nos va a acercar a situaciones en las que vamos a tener que servir? ¿O usted qué va a hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hay personas que tienen problemas cuando su esposo o su esposa mismo se enferman y tienen un cáncer. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo vamos a actuar ante un esposo, ante una esposa que padece una enfermedad fuertísima? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas? Algunos se desaniman muchísimo y he oído, he oído de personas que francamente prefieren divorciarse. He oído que simple y sencillamente dicen, ¿sabe qué? Yo la amaba a usted hasta que usted se enfermó. De ahí para adelante nos vemos. Hasta luego, que la cuide su abuelita. Y salen corriendo, salen corriendo. Entonces, hay dos caminos. O, nos preparamos ahora, ¿cuál debe ser la actitud cristiana ante las crisis? Una de las cosas que nos ha hecho mucho daño al mundo cristiano es esa teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad le dice a la gente, usted nunca se va a enfermar, usted nunca va a tener problemas en su casa, usted siempre va a tener prosperidad económica, todo le va a ir muy bien, a usted nada le va a pasar, ni una gripa le va a dar, tranquilo, usted jamás se va a torcer un tobillo, usted nunca le va a pasar nada, ni le va a doler una muela, porque el Señor lo protege. Y entonces la gente se mete esa idea y resulta que eso ha hecho muchos daños, daños terribles, porque se vuelve un egoísmo tan tenaz en que yo siempre pienso en mi bienestar. Y si usted está mal es porque usted está en pecado y porque usted es un mal cristiano y si le dio a usted gripa es porque usted es mal cristiano y si le dio a usted cáncer es porque usted tiene a Satanás, hermano. Usted está metido con Satanás. Y entonces esa mentalidad ha hecho mucho daño porque nos ha hecho apartarnos del deber cristiano de servir. No queremos servir. Y entonces las parejas, por ejemplo, en los matrimonios, los muchachos jóvenes que se están casando, se están casando con la idea de que la otra persona tiene que servirles y que tiene que ser perfecta y que tiene que ser sin ninguna tacha y esperan demasiado del otro. Esperar demasiado del otro es la fórmula para el fracaso, para el divorcio, para las peleas, para la frustración terrible, porque la gente espera demasiado del otro. ¿Y saben qué? Estaba mirando precisamente un artículo sobre esto que dice que esperar demasiado del otro es lo que les acabo de decir, la fórmula del fracaso. Porque en el matrimonio es todo lo contrario. En el matrimonio usted no espera nada. Pero uno no... La teología de la prosperidad le ha dicho a los muchachos cásate con el más lindo, con la más linda, con el que tenga plata. ¿Por qué? Y entonces es esa expectativa de que los dos juntos vamos a conquistar el mundo y vamos a tener todo. Y resulta que el matrimonio no es necesariamente así. Hay momentos muy lindos, hay momentos preciosos, hay momentos hermosos, pero el matrimonio es otra cosa. Es una vida de sacrificio gozoso. Es un sacrificio gozoso. Y es un tiempo de muchas frustraciones porque el otro es tan distinto a nosotros. Y si nosotros tenemos esta teología de la prosperidad de que todo es para bien, para mí, para mí, para mí y este egoísmo, nos vamos a entrar en crisis. Así que, ¿cuál es el deber cristiano en tiempos de crisis? Cuando el Señor Jesucristo nos enseña aquí en Mateo 5, nos dice, ustedes son la luz del mundo. No nos podemos esconder. En los tiempos de crisis no nos podemos esconder. Es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Porque nosotros podemos brillar cuando todo está bien, cuando volvemos rico, cuando todo está delicioso, cuando la familia todo bien, pero los momentos de crisis es cuando tenemos que brillar. Y brillar es, ¿qué es brillar? ¿Qué es brillar? Es servir. Y qué difícil es este tema que tengamos que servir. Qué difícil es nosotros que estamos acostumbrados a que todo súper bien llevar a nuestra viejita de 89 o 90 años o al abuelo, llevarlo y pasar con él y caminar al paso de él y que todos nos miren y digan, ¡ay, pobre muchacho! Con ese viejo, con esa vieja ahí al lado. ¿Sí? Es que a nadie quiere brillar de esa manera. La gente no quiere brillar de esa manera. La gente quiere brillar con el último modelo de carro que hay. La gente quiere brillar con el vestido perfecto y lindo y la corbata maravillosa y oliendo delicioso. Eso es como la gente se imagina que es que tenemos que brillar, pero brillar sirviendo, no, así no se brilla, así no se brilla. Y yo digo, Señor, a medida que van a venir cosas sobre el mundo, Él nos dijo que nos iba a proteger y nos va a proteger y en Él tenemos toda bendición, pero va a haber momentos de servicio. ¿Qué vamos a hacer cuando haya necesidad y hayan tragedias, dónde están los cristianos para brillar y cómo vamos a tener que brillar? Y saben que eso me asusta a mí, me asusta los olores, las cosas, las jeringas. Yo le tengo, ¿quién no le tiene miedo? A los hombres, entiendo que la mayoría de los hombres le tenemos miedo a las jeringas. Yo en las películas cuando le van a poner una inyección a alguien, cierro los ojos. ¿A ustedes les pasa? Yo siento que, yo siento que me están sacando sangre a mí, ¿sí? Y ir a que me saquen sangre a hacer exámenes es terrible, yo lo evito al máximo, pero cuando el médico me dice es que le toca ya porque anualmente a uno le toca ir y hacer ciertos exámenes a ver cómo uno anda, ¿cierto? Uy, ir a que me saquen sangre, qué angustia y duro como ocho días con la sensación ahí en el brazo. Yo no sé por qué los señores somos tan... Gabrielito, ¿tú bien? ¿Fuerte? ¿Tú no tienes problema para eso? Ah, vea, Gabrielito es súper fuerte, yo no. Entonces yo digo, Señor, transforma mi corazón, transforma mis... Algo me pasó a mí, yo no sé, yo creo que eso fue cuando yo estaba niño, cuando yo estaba niño como a los nueve años me dio hepatitis por desobediente, por desobediente. En ese tiempo a uno lo purgaban con una cosa que se llamaba el aceite de ricino. ¿Alguien le tocó el aceite de ricino? A mí me tocó el aceite de ricino y yo me acuerdo que mi mamá me dio ese tal aceite de ricino y eso uno no podía comer nada, nada, nada. Y yo me fui para donde una tía y le dije que mi mamá no me había dado de comer ese día. Acusé a mi mamá y mi tía uy, está Leonor y claro, desayuno, almuerzo, comida, como a los dos meses algo así, hepatitis. Y me llevaron a un hospital, me acuerdo ahí en la Caracas con Primera, ¿cómo se llama el hospital ahí? En la Misericordia. Y había una monjita que era la que me ponía las transfusiones y todo, mi mamá tuvo que dar sangre para mí y cuando me estaban haciendo las transfusiones y las inyecciones y todo, yo me acuerdo que la monjita me decía con que usted es el que se orina en la cama, ¿no? Y yo, ¡ay no! Yo creo que tengo un trauma de eso. Yo creo, cuando me pongo a pensar, creo que tengo un trauma al tenaz con las monjitas y con hospitales y el olor y todo y la angustia y por eso le estoy llorando y yo digo, Señor, ¿cómo voy a reaccionar yo ante las crisis? ¿Cómo? Y uno que tiene que ir y orar por los enfermos, ¿no? Señor, dame amor por los enfermos. Dios nos dice entonces que nosotros tenemos que brillar en estas circunstancias que no podemos escondernos, no se enciende una luz y se pone debajo de algún almud, era como una, algo de madera que bueno, se ponía, no se ponía debajo de eso, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice, así alumbre vuestra luz, porque a veces pensamos que la luz es que hablemos harto, que prediquemos harto, ¿cierto? Que digamos muchas cosas, pero es que las palabras, las palabras le hace falta la acción, necesitamos brillar con nuestras obras, con nuestro comportamiento, con nuestro cariño, con nuestro, con nuestras obras y a veces lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer, todos los que somos padres hemos tenido que pasar por el tema de cuando el bebé deja o más bien comienza a comer de sal y nos toca cambiar pañales. ¿Alguno le tocó cambiar pañales? Yo me acuerdo también otra cosa y es que la señora que nos ayudaba porque hubo un tiempo en que recién casados una señora iba una vez a la semana o algo así a lavar cositas y todo más y cuando el niño cambió a comenzar a comer de sal y no y comenzó todo así como a leer ese día ella nos dijo ¿saben qué? Yo no vuelvo. Ella no volvió, no volvió y nos quedamos en ese tiempo nosotros no usábamos pañales desechables que de hecho el mundo en este momento el mundo hay un movimiento para volver a esa época de no usar pañales desechables porque un pañal desechable dura algo así como 500 años en deshacerse la contaminación la contaminación de un pañal desechable es terrible pero me acuerdo mucho que nos tocó entonces enfrentar el tema de lavar la caquita del niño y eso es fuerte ¿no? ¿dónde dónde debemos brillar? es muy fácil entonces dejar que otros hagan cosas y poner todo en personas que hagan otros y nosotros predicar muy bonito y no enfrentar el servicio pero Dios nos dice que tenemos que ser luz sirviendo a otros en medio de las crisis y lo estoy diciendo porque no es solamente con el coronavirus sino con muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor porque nuestro mundo es un mundo absolutamente contaminado los alimentos son cada vez más contaminados químicos que les ponen a la carne al pollo a todo le ponen químicos y las verduras están también contaminadas y eso está haciendo que la gente tenga muchas enfermedades y bueno los cristianos también comemos lo mismo y nos enfermamos estamos en un mundo lleno de codicia y de cosas y están dando cosas a la gente y nosotros ¿qué vamos a hacer? el Señor Jesucristo ¿qué hizo con con los enfermos? el Señor Jesucristo ¿qué hizo con con las personas que olían mal? ¿qué hizo con el leproso? ¿qué hizo con el leproso? nadie lo quería tocar nadie lo quería tocar el Señor Jesucristo se acercó a él y lo tocó y yo creo que hay una bendición especial para los cristianos que en fe en el nombre de Jesús oran por los enfermos y tocan a los enfermos hay algo muy especial sin embargo nos puede suceder como a este hombre joven 34 años sirviendo a otros murió en la fe de Cristo en la seguridad de que Cristo es su Señor y su Salvador ahora tenemos que tomar medidas y todo demás si va a haber medidas las tenemos que obedecer pero cuando vamos a estar sirviendo tenemos que estar en la fe de que Cristo nos protege y nos guarda y servir en su nombre pase lo que pase el tema es de este versículo no nos podemos esconder somos la luz del mundo como entonces enfrentamos las crisis como nosotros vamos a reaccionar ante un mundo que cada vez es más complejo y vamos a ver más cosas los hospitales están llenos de personas en estos días tal vez porque lo del coronavirus ha hecho que se cuestione y que se miren nuestros hospitales leí por ahí unos artículos que dicen que tomar una ficha para urgencias en los hospitales es tomar una ficha así de crueles son algunos para la muerte es decir que que la situación es gravísima en nuestros hospitales con lo que está pasando imagínense que haya una emergencia adicional como va a ser eso saben que mucha gente en China prefiere que sus enfermos estén en casa que llevarlos a un hospital es terrible lo que está pasando en los hospitales y yo digo lo mismo yo le digo a Paulita mami si algo me pasa a mí nada de hospitales por favor no ser que a no ser que toque pero pero yo yo siento que ir yo a un hospital a mí a un hospital me voy a acordar de las monjitas otra vez y no quiero estar ahí pero el asunto es que las escrituras nos dicen que no nos podemos no nos podemos esconder y hay una canción de Marcos Witt dice que no nos podemos esconder que nuestra luz tiene que brillar en medio de las crisis y hay en las escrituras mirando si ustedes entran en internet y dicen cuantas veces en la Biblia está la frase no tengas miedo o no tengas temor increíble dicen unos que 365 veces y otros dicen 366 veces y a mí me llamó eso la atención porque que haya 365 pasajes en la Biblia donde dice no tengas miedo me está diciendo a mí que Dios nos dice cada día no tengas miedo porque no es solamente miedo a estas cosas es miedo al futuro es miedo y qué va a pasar conmigo y Señor y yo cómo va a ser mi ancianidad y Señor y yo y yo y mi parte económica y mi parte de mis hijos y uno se afana muchas cosas lo afanan a uno porque somos criaturas que desde que salimos de el jardín del Edén tenemos miedo nos da mucho miedo y Dios nos conoce y nos dice todos los días no tengas miedo siempre tenemos miedo y los padres tenemos miedo llegó al hijo llegó a la casa que horas son son las 11 no ha llegado no ha llegado y uno siempre tiene miedo porque las ciudades son peligrosas porque tras milenios es la locura los los atracos se han multiplicado saben que la droga en Colombia ha crecido a unos niveles como nunca antes nunca antes habíamos exportado tanta droga a todo el mundo tanto que en la en la finca de un embajador esto no es algo que yo estoy diciendo aquí ustedes todos lo saben en la finca del embajador colombiano en Uruguay en estos días encontraron un laboratorio que produce no sé cuántas toneladas de droga impresionante entonces estamos en un mundo de terror en que la gente está haciendo cosas salir a la calle es algo angustioso y pues nos da miedo y Colombia en este momento los Estados Unidos decidieron cerrarle posibilidades a muchos de los viajeros que van a Estados Unidos Colombia de cada 10 solicitudes de visa están aprobando solamente dos de visa para ir a Estados Unidos Colombia solo por debajo de Colombia solo está Venezuela en aprobación de visas solo está Venezuela y ustedes saben que Venezuela tiene muy mala a ver ambiente en el ámbito de los Estados Unidos y a ellos es muy complicado que les den una visa pues nosotros no estamos muy lejos y saben por qué porque estamos produciendo droga como locos y la gente que está produciendo droga en este momento es una nueva generación es gente que no son que no muestran toda su riqueza son low perfil bajo perfil pero pero estamos terrible en nuestro país entonces bueno todas esas cosas nos producen miedo a veces decimos señor yo que estoy haciendo aquí en este país nos produce miedo y sin embargo Dios nos tiene acá como vamos a reaccionar como vamos a hacer cuál es nuestra actitud cómo estamos viviendo nosotros como cristianos en Mateo 10 28 el señor Jesucristo dice no le tengan miedo a las personas que nos pueden perseguir a cosas que puedan suceder a enfermedades no no tengamos miedo en cosas que pueden destruir este cuerpo este cuerpo se puede destruir de tantas maneras tantas infecciones tantos accidentes tanta inseguridad en tanto lugar cosas que pasan en los hospitales errores de personas la muela que no era la que había que sacar y le sacaron esa que no era y le hicieron el tratamiento de conducto en la muela que no era estoy hablando de mí estoy hablando de mí y uno le produce miedo todo ir al médico que tal que este se equivoque y me den la medicina que no es o en la droguería me den la medicina que no es y estos dos niños que se murieron es una sociedad terrible y sin embargo el Señor Jesucristo dice no tengas miedo de eso teme más bien que es lo que nos dice que debemos tener temor que nos separemos de él que no creamos en él que no aceptemos su salvación eso sí nos debe dar miedo pero debemos buscarlo a él y saber que él es nuestro padre en el libro de Job ustedes saben el libro de Job es un libro que siempre estamos hablando sobre temas de temor y de angustia y lo primero que dice en ese libro en el capítulo 1 es que Job era perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal así que quien era Job era una persona temeroso de Dios apartado del mal perfecto recto ante los ojos de Dios quien lo dijo quien dijo eso Dios mismo Dios mismo dijo que Job era un hombre perfecto y sin embargo a este hombre perfecto le pasan estas cosas el primer capítulo relata de como perdió su familia y sus cosas materiales pero dice algo muy lindo dice que en todo esto cuando él se vio sin sus cosas sin su familia sin sus hijos él dice que no pronunció nada nada ninguna cosa mala salió de su boca y no hubo en él ningún pecado y luego Satanás vino y le dijo a Dios ah pero es que como usted le guarda la salud hay la salud le tocó la salud y entonces Job entró en una crisis impresionante en una crisis porque tenía llagas por todas partes dice la escritura desde los pies hasta la coronilla y él dice que se rascaba y no encontraba paz y entró en una crisis terrible y vinieron sus amigos tres supuestos amigos que a consolarlo vinieron y él perdió su salud y los amigos estuvieron con él callado ahí el Job sufriendo estuvieron siete días siete días hasta que llegó un momento en que Job no pudo más pero al comienzo dice que cuando apenas perdió su salió él tuvo una actitud bonita y dijo dice la escritura que en toda su actitud de enfrentar la crisis dijo recibiremos de Dios el bien y no el mal y aceptó su situación y dice que no pecó con sus labios no dijo nada quedó calladito pero saben que el tiempo es lo que más nos da duro porque cuando viene una prueba y pasa un día y dos y tres y cuatro y un mes y un año y uno está en prueba llega un momento en que uno saca la mano y Job le pasó eso dice que después de siete días abrió Job su boca y maldijo el día en que nació pero él era que perfecto recto temeroso apartado de mal pero llegó un momento en que no pudo más y este ejemplo es también que nos muestra que Dios conoce nuestra fragilidad y nuestra humanidad y él sabe que aunque él nos ha perdonado y somos santos por la hora de Cristo podemos tener momentos en que se quiebra nuestra situación y entramos en crisis y decimos Señor yo soy tu hijo que estás haciendo conmigo porque me permites este sufrimiento porque que estás haciendo conmigo y esa fue la lucha de Job con Dios él sabía que no había hecho nada malo pero Dios estaba haciendo con Job algo muy especial era muy difícil comprenderlo era un misterio comprenderlo y los tres amigos lo acusaron de que él era un hombre pecador y le dijeron Job tú hiciste algo confiésalo y es que a veces hay personas en nuestros días en las iglesias que toman a los cristianos y les dicen porque están en alguna enfermedad usted está en pecado confiese el demonio está en usted y acusan a las personas de tener demonios cuando no los tienen el cristiano ha sido comprado por Cristo el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios en él donde está el Espíritu de Dios no está Satanás somos de Cristo ahora pero hay personas y sabemos que hay personas que dudan cuando están en angustias cuando están en enfermedad y la enfermedad se continúa y se extiende sobre el tiempo la persona entra en crisis y viene algún ignorante y le dice lo que pasa es que usted le abrió la puesta a Satanás Satanás está en usted y los acusan las personas van a que les liberen de esto y los liberen de aquello y no entiende que son hijos de Dios ya y hay personas que convencen a los cristianos cuando están pasando por alguna crisis de que es algún pecado y se inventan el pecado generacional algún pecado se inventan eso fue lo que hicieron los tres amigos de Job acusar a Job de pecado cuando Dios mismo había dicho que Job era recto temeroso de Dios un hombre bien sino que Dios estaba haciendo con él algo estaba mostrándole algo a Job y en los temas del cristianismo nosotros que hemos creído en Cristo no nos debemos dejar mover por personas ignorantes que vengan y nos acusen que nos quieran decir que es que nosotros estamos en algún pecado y que estamos pagando porque no estamos dando los diezmos o porque no estamos dando no se que o porque usted no viene a donde no se donde porque hay personas que comienzan a sacar acusaciones y acusaciones y acusaciones y acusaciones y adivinen quien es el acusador entonces aquí se trata de que usted y que todos nosotros sepamos quienes somos en Cristo y que cuando venga el sufrimiento no pensemos que es que a ver que algo algo horrible que es lo que está pasando que sea con Satanás porque todo es Satanás no tenemos que hablar con nuestro Padre y decirle Padre mío que estás haciendo en mí porque Dios está haciendo algo en nosotros en el tiempo del sufrimiento es Dios algo está haciendo Cristo sufrió Cristo sufrió y lo hizo de una manera gozosa y se entregó con el gozo de saber el resultado de su obra en nuestra vida así que nosotros tenemos que entender que el sufrimiento en el creyente es algo que Dios está haciendo con nosotros y no tomarlo como como a ver como que algún pecado algo me hace falta cometí algo no 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 a no ser que usted realmente haya sido ladrón o haya sido cierto adultero o alguna cosa pero en el cristiano tiene su absoluta confianza que pertenece a Cristo y que somos de él y que somos sus hijos y que nuestra vida está en manos de él que somos hijos amados de Dios y tenemos que ver las cosas desde ese punto no desde ningún otro punto ahora los discípulos no fueron distintos con respecto al miedo los apóstoles no fueron distintos los apóstoles tuvieron mucho miedo y una de las cosas que muestran el miedo tan terrible que tenían es que incluso cuando Cristo ha resucitado ellos están escondidos se acuerdan en Juan 20 que dice cuando llegó la noche de aquel mismo día ese día de la resurrección el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo ellos se habían encerrado ellos se habían encerrado los discípulos entraron en una crisis porque vieron que se les vino todo el pueblo el mundo entero mataron al Señor Jesucristo y ellos se sintieron en inmenso peligro estaban en peligro y dijeron que hacemos encerrémonos y se encerraron en un lugar y estaban reunidos y todo estaba cerrado y yo me imagino al Pedro dando órdenes y la ventana cerraron la ventana cierren la ventana por ahí se nos meten los soldados por ahí se nos meten los judíos y nos matan si y nosotros sabemos lo que es eso porque he oído de pastores que les han atracado en sus iglesias nos atracan en las iglesias porque ninguno de nosotros anda armado y ellos los ladrones saben y nos atracan pero me imagino que ellos tenían un miedo tan tenaz que todo estaba cerrado y tenían un miedo inmenso y en ese miedo y en esa circunstancia de miedo Cristo se les apareció resucitado y dice vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo ¿qué les dijo? les dijo tengan paz tengan paz y en medio de ese miedo tan tenaz el Señor Jesucristo va a ser algo increíble primero les dice tengan paz tengan calma yo estoy con ustedes y todas esas promesas que leímos en Juan 14 de que no los voy a dejar solos voy a estar siempre con ustedes aquí el Señor Jesucristo está en medio de ellos les dice tengan paz yo soy yo soy ellos estaban muy angustiados porque se sentían ya perseguidos muertos ya se sentían muertos y lo que hace el Señor Jesucristo es afirmarlos les dice tengan paz y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos el costado y los discípulos se regocijaron ¿por qué? porque ¿cómo estaban? ¿cómo está uno cuando uno sabe que la sentencia de muerte puede estar sobre uno? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está uno cuando tiene enemigos y que sabe que esos enemigos vienen y en cualquier momento van a tumbar la puerta? ¿en cualquier momento van a tumbar la puerta? ¿cómo está uno donde los cristianos están subidos en peligro en estos sistemas políticos donde persiguen los cristianos? ¿cómo están ellos? en ese miedo en esa angustia y Cristo se presenta en medio de ellos y les dice no tengan miedo y luego les dice una cosa muy interesante entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre yo los envío les dice otra vez tengan paz pero ¿saben qué? ustedes tienen que salir de acá porque yo los envío ustedes no se pueden quedar acá ustedes no se pueden seguir escondiendo acá yo los envío ustedes tienen una misión ustedes no se pueden encerrar ustedes no se pueden esconder es lo mismo que ya habíamos leído antes pero Cristo se los dice ahora ustedes no pueden encerrarse acá ustedes tienen una misión la misión es que yo los envío a que hablen de lo que ustedes son testigos testigos de la resurrección ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo y algo pasó en ellos ¿qué fue? que Cristo les prometió su espíritu y aquí les da les da su espíritu dice habiendo dicho esto sopló les dio su espíritu ese espíritu está en nosotros y Cristo los envió y dijo vayan sean testigos de mí de lo que ha pasado y sabemos que ellos no tuvieron miedo después de el Espíritu Santo en su vida y estuvieron dispuestos a dar su vida en sacrificio por lo que habían visto y oído y habían sido testigos Dios hoy nos manda eso a veces quisiéramos encerrarnos a veces no queremos salir de nuestra casa y decir que miedo que miedo salir pero el Señor Jesucristo nos dice no tengan miedo paz yo estoy con ustedes vayan y hagan la obra esas palabras son para nosotros no podemos escondernos tenemos que y no podemos escondernos de nada porque este mundo ya no nos podemos esconder de nada tenemos que salir y tener esa esa firmeza y tenemos que mostrar quienes somos y tenemos que dejar que nuestra luz brille no nos podemos esconder yo no me puedo esconder de la aflicción de mis padres o del dolor de la angustia la enfermedad que porque huelen mal o porque esto o porque aquí no me puedo esconder y Dios le pido a mi padre que me dé la fuerza para servir para limpiar teniendo cuidado todas las normas de higiene lo que sea pero tenemos que ser valientes y en el nombre de Cristo servir en medio de las tragedias porque en medio de las tragedias los cristianos no se pueden esconder no nos podemos esconder esta idea del rapto a veces a veces se malinterpreta porque dicen ay yo no sirvo porque el Señor me va a proteger por allá en las montañas yo digo Dios nos protege Dios ha protegido a su pueblo protegió a Moisés protegió a todos los hombres suyos y a veces los protegió en medio de la esclavitud en medio del dolor en medio de las pruebas Cristo estaba con ellos y el último ejemplo que tengo es el ejemplo del apóstol Pablo el apóstol Pablo hubo una profecía sobre él un profeta que ya se llamaba lo estuvimos viendo el miércoles en el estudio bíblico este profeta se llamaba Agabo o Agabo Agabo es un profeta que solamente aparece muy pocas veces en las escrituras y este hombre tomó el cinto como que en ese tiempo usaban algo para amarrar todas las las túnicas y bueno tomó el cinto de Pablo y dijo lo siguiente descendió de Judea un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles dando a entender que iban a pegarle a torturar a maltratar a Pablo y pues los hermanos en la iglesia comenzaron a decirle a Pablo pero Pablo no vayas por allá que vas a ir te van a pegar te van a torturar te van a maltratar y nosotros no queremos que te hagan eso y todo el mundo comenzó a llorar comenzaron a llorar a irnos hermanos a decirle no vayas por allá y el Pablo dice al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén y entonces Pablo respondió que hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús esa es la actitud esa es la actitud necesitamos tener esa actitud valiente Pablo le dijo uy si hermanos si escóndanme escóndanme en alguna parte quien tiene un lugar bien seguro a ver usted tiene sótano listo hermano yo me voy para allá yo me escondo no Dios no nos ha llamado a escondernos Dios nos llamó a hacer luz y Pablo dejó ese ese mensaje bien claro en esos hermanos no estamos para escondernos estamos para ir afrontar las cosas pase lo que pase así que hoy pedimos por valentía hoy pidamos por esa valentía por esa fuerza del Espíritu de Dios en nuestra vida que no seamos cobardes sabe que hay unas hay unas palabras fuertísimas en la Escritura contra los cobardes tenaz así que pidámosle a Dios que nos guíe que Él nos bendiga nos dé fortaleza que en el nombre de Jesús podamos imponer manos sobre los enfermos que en el nombre de Jesús podamos servir a las personas que huelen mal podamos servir a las personas ustedes saben el cáncer llega un momento en que eso huele mal la persona comienza a oler terrible que no nos dé esta nada que seamos como Jesús que tocó a ese a ese hombre que tenía esta enfermedad como se llama otra vez la lepra la lepra que seamos como Él que tengamos su actitud ese amor de Cristo y Él verá si Él si Él permite que nosotros tengamos que pasar por cosas las pasaremos en el nombre de Jesús y estaremos dispuestos como dice Pablo a morir por el nombre de Cristo pero llegan tiempos este mundo está llegando a un momento en el que nosotros no nos podemos esconder y tenemos y tenemos que enfrentarlo con alegría con gozo con fe en Cristo Jesús así que demos gracias vamos a tomar la cena del Señor en esta mentalidad vamos a tomar la cena del Señor pensando en que Él es nuestra fortaleza en que Cristo nos fortalece en que su vida está en nosotros y Él nos capacita para servir y en que su vida Gracias.